Hola amigos, quería contaros una cosa. Esta tarde yo, mientras estaba jugando con el tren de mi nieto y bueno, pues mientras jugábamos nos hemos comido, nos hemos zampado, pues casi esta bolsa de estos aperitivos parece ser que están hechos a base de maíz y de muchas otras cosas que es lo más rico del mundo. Bueno, eso es lo que nos dicen. Bueno, pues nada, a mí me habían contado algo y quería yo verlo. Y nada, más que verlo, os lo iba a enseñar. Yo creo que no hace falta ni que os lo cuente. Lo vais a ir viendo. Mirad, yo cojo una de estas ricas, vamos a decir, aperitivos que parecen patatas. Pues bueno, pues mirad, yo voy a arrimarle la llama de un mechero. ¿Lo veis? Y nada, con un poquito que lo ha arrimado, pues mirad lo que pasa. Resulta que esto es lo que nos hemos comido. Esto que es madera, papel, ¿qué producto es este? No lo sé, pero nos lo podrían decir un poquito, ¿no? Bueno, yo, pues bueno, es esta marca, pero me imagino que habrá otras que serán poco más o menos lo mismo. Y además que no se apaga. Bueno, pues esto es lo que ha entrado dentro de nuestros estómagos, del mío, de mi nieto y de vuestros nietos, si alguna vez lo han comido. Así que, pues bueno, vosotros sabréis qué vais a hacer de ahora en adelante con estos aperitivos. Así es que, pues nada, lo dejaremos que caiga aquí al fregadero y que yo solito ya se acabe, que me quemo, que me quemo, que me quemo. Muchas gracias y compartirlo.